Cyber Souls, esta película lo tiene todo. Un gran elenco de actores, un presupuesto exorbitante, efectos que superan a las películas anteriores y como cereza en el pastel, un gran villano que sostiene media película. Pero entonces, ¿qué falla? ¿Por qué a la gente y a los fans no les gustó tanto? Mi nombre es Ness, quédate a ver el video. Para empezar, y a mi parecer, Ant-Man no es de los Avengers principales, al igual que Ojo de Halcón. Sin embargo, Paul Roth y su carisma, apoyado cada vez mucho más con estrellas de talla internacional, como lo es Michael Douglas, Michelle Pfeiffer y su compañera Evangeline Lilly, pues se han ido ganando la audiencia poco a poco. Pero ese no parece ser el problema, sino que Marvel sigue siendo Marvel en general. ¿A qué me refiero con esto? A que sus películas abusan a veces del hype, la inclusión y resultan ser menos complejas e interesantes de lo que parecían en los trailers. Afortunadamente, yo no esperaba absolutamente nada de esta película y digamos que la pude disfrutar así a secas. Sin embargo, no les negaré que las expectativas son altas cuando te presentan multiversos, mundos cuánticos y un gran pero gran villano como Kang. Y sí, vamos a tener un poco de eso. Pero desafortunadamente, lo mejor de todo lo van a dejar para la batalla final y las dos escenas poscréditos. La realidad es que todo el hype de los multiversos y la explicación del mundo cuántico se redime solamente y simplemente un drama familiar entre padres e hijos casi toda la película. Son tantos los personajes que no permiten desarrollar el por qué Kang se convirtió en el conquistador y saber si realmente era malo. O tal vez incluso él era una versión mucho más positiva que podía ayudar en el multiverso para que no lo conquistaran. ¿Quién sabe? Posiblemente Marvel siga pensando que el espectador promedio, el que no es tan fan o que simplemente va por el espectáculo de efectos especiales, es su mejor apuesta monetaria. Y es válido ya que Disney y sus franquicias han resultado ser un negocio sumamente rentable, pese a quien le pese. Por ello, se dan el lujo de meter un segundo villano de pacotilla, como normalmente lo hacen, en este caso MODOK, que en lo particular arruina la experiencia de Ant-Man en todos los sentidos. Y también abusan de los chistes con extraterrestres que, por cierto, estos últimos parecen más copiados de Star Wars y Monsters Inc. Aún así, Ant-Man and the Wasp Quantumania para nada es una película mala. La verdad es que incluso me gustó más que la 2, mucho más. Es un maravilloso viaje psicotrópico al estilo de Valerian y la ciudad de los mil planetas. Hay una gran lección entre padres e hijos que puede ayudar o dejar un aprendizaje para la familia. Y una de las cosas que más me gustó fue que maneja de forma bastante creativa las infinitas posibilidades que pueden coexistir en nuestro cerebro y que solo enfocándonos y venciendo el miedo, pues podemos lograr cosas que parecían imposibles de llevar a cabo. Sin duda, lo más revelador e importante en esta película está en su villano, en el final y, por supuesto, sus dos escenas post-créditos. Que para entender la última, al menos debiste haber visto la serie de Loki en Disney+. Si no, francamente, en lo particular, creo que no vale la pena que te quedes 8 minutotes más viendo todas las escenas post-créditos. Mi calificación para Ant-Man and the Wasp Quantumania es un 7.5, dejándolo como una película promedio más de Marvel. Si te gustó el video, por favor no olvides dejar tu like, tu comentario, suscríbete a mi canal, guárdalo en tus favoritos. Yo soy Inés, chao, bye.